La Concejalía de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Pinoso ya ha comenzado la planificación de la campaña de verano de las piscinas municipales del Polideportivo Municipal. Las piscinas abrirán sus puertas el día 12 de junio, de manera ininterrumpida hasta el 12 de septiembre. Desde la Concejalía de Deportes se ha decidido que durante los dos primeros días de apertura la entrada sea completamente libre. El recinto está compuesto por una zona de esparcimiento con césped natural, tres piscinas de diferentes tamaños, vestuarios y duchas. Aquellas personas que tengan una asistencia asidua pueden optar por conseguir el abono de baño para toda la temporada. Un equipo humano compuesto por conserjes y socorristas velarán para que todo transcurra con absoluta normalidad. En referencia a los cursillos de natación se han establecido nuevamente dos turnos. El primero dará comienzo a finales de junio y el segundo a mitad de julio, dedicados a los niños, adultos y discapacitados. Otras actividades previstas en el mes de julio en el recinto de las piscinas son la Biblioteca de Estiu y diferentes gincanas organizadas por Totjove.